y tenés la voz cambiada hoy pero no no en realidad no es que tengo la voz cambiada sino que tengo micrófono nuevo capaz que me escucha mejor bueno gente acaban de leer el título de hoy que hoy me gasto absolutamente toda la plata en la de ser temple o sea voy a tratar voy a tratar de ganar plata muchacho en esa máquina de mierda es de soltarlo mucho dice a ver si tenés razón o es todo un scam de tu parte fue ocupando el string compartiendo cámara con ya y amigo ahora en un rato se asegura ya que hay predica hay predica hay predica ove si no tiene el bono esto es como dice mi amigo 1 60 estoy totalmente chupete ayer estuve con nikki como que estuve con ikki amigo que está hablando buscar que yo te mate pendejo de mierda che como andan ustedes boludo hoy salen de nuevo chat yo también te quiero facu como andamos antonio fenómeno de mi vida hoy salen que hacen hoy boludo epa 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 es mucho de tirar el bono esta máquina me dicen ustedes estoy viendo como no me lo está tirando eh fue acusar el profe hoy por favor amigo por favor sería muy bueno ese mismo profe hoy boludo a ver a ver a ver cuánto bueno hace lo que son con con cinco bono el bueno no a ver a ver a ver hola pepe vida querido fango como participo en los torneos el domingo amigo simplemente tenés que venir al stream nada más eso es todo amigo hola cristian hermano hola tomás hola rey como andamos fenómeno como andamos papi todo bien me sabes que te había olvidado yo todo bien amigo muy bien boludo me corto el pelo estoy fachero amigo he hecho todo lo que tiene que hacer estoy desocupado para toda la semana amigo literal amigo que tal tu día lindo con mucho calor amigo no puede ser ahora hay que hacer el stream del domingo y los domingos prendo más o menos a las nueve chat nueve ocho y media por ahí a esa hora tiene que estar atento gente a mi intran o a mi grupo de whatsapp por eso les digo que se unan por favor les pido porque realmente si no están amigos si no están en el grupo no se pueden entrar nunca boludo ok no hay chance que tiene 5 comprales ya ok que onda fango que ahora como va ese tema hola bus querido como andamos fenómeno un saludo para todo el chat papá el mejor chat de todos che gente tengo que empezar a gritar menos porque como ahora tengo mic se me escucha más digamos entonces me han empezado a odiar hola belu hola fango rey como estas refachero estas hoy me siento terrible volando de fiebre ando pero acá estoy siempre viéndote que grande belu que haces con remera amigo en un toque posta me voy a sacar remera porque me hace mucho calor amigo pero después me empiezan a sexualizar ustedes hijos de puta que sos un blanco choto que empiezas a tomar sol que come más pero no me rompan los huevos boludo hola taiel un saludo para entre ríos un saludo para la gente de entre ríos mi abuelo era de entre ríos boludo aparte fui de entre ríos hermoso de entre ríos amigo no puede ser que esta nunca me vaya a mí amigo ¿por qué solamente a mí? ¿por qué solamente a mí amigo? vamos eh ay amigo me rompió el orto de vuelta boludo no te puedo creer amigo vamos, 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 vamos dale, 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 dale dale, dale, dale che, ¿subí la historia de internet yo? ah, sí, subí, subí, subí hola faipo, buenas noches buenas noches, ¿cómo estamos? ¿todo bien papá? yo soy de entre ríos y la verdad que sí, hermoso eh amigo, ¿este te puede tirar a retriever? sí, ¿no? ¿con cuánto tira? ¿con 3? ¿con 3 bono, no? nunca me lo tiró amigo hija de puta, boludo nunca me lo tiró amigo mirá vos, boludo dale, desert pagame una vez no te pido que me pagué siempre una vez que me pagué hija de puta a ver, la voy a apurar, la voy a apurar la voy a apurar che, y si la jugás en stake como que en metwilio le está muy enarefiada amigo, ayer en metwilio hemos salido profit digamos y aparte, amigo, en stake está está bañado acá en twitch, hermano no es que no quiero, digamos que culiao este Antonio, boludo bueno, bueno devolvió, devolvió, eh un boluas, por favor no ay aparte, stake está bañado acá en twitch, amigo o sea, automáticamente te banean si jugás acá, ¿me entiendes? che, le compro uno más, eh vamos, dale dale, 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 dale por favor, amigo tercer bonus, chat man, hoy me garchó hacks out la única que me pagó fue la Donny, probá la Mansi y podés decir si la conozco a la Donny, hermano tranquilo vos saludo, un suave un saludo, papi ¿cómo andamos, Rey? que grande la gente, loco de todo el mundo tenemos acá viewer, papá saludo para toda la gente que me sigue también para Santuch, para Mati para Nicolás, para Cassini para Luis, para Gana Moeslot, para Johnny Trim para Mika Storga para Matías un saludo muy grande para toda la gente que va ingresando al stream guacho, ¿cómo anda, loco? buen viernes para toda la banda espero que tengan un viernes excelente chat ay, amigo un bonus más por favor, amigo un bonus más por favor por favor, amigo un bonus más tirame, dale que hija de puta boludo y para devorarme el trozo eh para, amigo está mi hermanito acá no sean tan atrevidos boludo esto es lo que ustedes le quieren enseñar a mi hermanito estas palabras, muchachos hola, Garnacho ¿cuánto gana Boca mañana? mañana ganamos mañana ganamos 2 a 1, amigo acuérdate vos acuérdate de mí, ¿no? ¿cómo andás, Jura? muy bien, hermano gracias por preguntar ¿cómo andás, papá? bueno, chat por favor, eh saludos de Brasil a ver, habla habla brasileño a ver manito manito vos sos falda portugués, mano vos sos falda portugués, mano saludos para mi chotito negro y cabezón, Facu escúchame la concha de... epa, bueno che, ojo, eh che, ojo, eh ojo, eh por favor, amigo por favor, amigo último tiro por favor que sea dale no, por 8 déjate joder boludo mira vos, amigo qué hijo de puta boludo bueno, volvió a devolver Facu, ¿sobre qué calle vivís? amigo, vos pensás que yo te voy a decir la calle por donde yo vivo pero vos sos boludo amigo, volvió a devolver amigo o sea no sé qué tiene que hacer esta hija de puta para que pague boludo yo ya no sé qué hacer amigo ya no sé qué hacer yo ahora quiero querer a la máquina pero no puedo porque nunca me paga amigo la quinta es la vencida no, eso eso decía yo hasta que me habían dejó sin plata no, creo que la quinta no es la vencida boludo puteala más Facu ok vamos chat chat hoy salimos profit sí o sí cueste lo que cueste pase lo que pase vamos qué onda Chucky MDA qué onda Rey tiene que tocar un símbolo muy seguido para que pague claro amigo cuánto salió el micrófono casi 200 lucas salió el micrófono Facu me acabo de descargar Twitch para verte curiado me copan tus videos forro pero escúchame por qué tanta bardeada gracias Lucas hijo de recontra remil recontra recontra reputa gracias por bancarme forro hijo de una camionada te amo hermano a ver yo respondo a como ustedes me tratan a mí o no o está mal si uno viene y pone hola hijo de remil puta la concha de tu hermana puto de mierda yo te voy a guardiar ahora si vení con y me decís hola Facu hermoso yo te decía hola divino papi ok 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 un retriguer sería tan bueno amigo un retriguer sería tan bueno amigo sería tan ideal que pase un retriguer hola diegui querido che diegui te estás pasando mucho y me está gustando hermano no vale hacer que una moderación caiga dentro de poco para usted te estoy poniendo prueba hola amigo ¿puedo jugar en hacks o en peso argentino? acá en buen esquivé no pero pero hay otras otras páginas que sí digan está tu hermano salud vos le des bola a todos los pibes son todos hijos de puta que no le des bola a ninguno de los pibes son todos hijos de puta no le des bola a vos son todos gracias gracias querido gracias por ser papá bien a toda la gente de parte de setio no como me lo vas a tirar ahí amigo amigo retriguer por favor sería la locura más grande de mi puta vida por favor bueno apagó bien bien por favor tirá con el retriguer culiao que te cuesta bueno bien bien pago 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 bien 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 a menos que ahora se tire corazones acá en toda la hilera bueno 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 bien 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 bueno gente no le estamos haciendo honor al título del stream vamos me enamoré de mi abuela ahí yo te puedo un consejo amigo disculpa facu paraguas con esa cara podés encarar yo con cara de mono no puedo te aseguro que no tenés cara de mono amigo escuchame yo no sé chamula de huelenta o sea a mí no me pueden preguntar todas esas cosas gente porque claro vos tenés toda la facha nosotros somos más feos dale loco no se empiecen a tirar para abajo ustedes son refacha loco esto es un refacha amigo no se empiecen a tirar para abajo eh no se empiecen a tirar para abajo muchacho eh ay amigo no puede ser que nunca me pague esta máquina amigo porque sos tan hija de puta boludo claro tito querido es para ayudarme a mí en noviembre tiene mis 45 años falco eh está 0 km boludo está 0 km pero está nuevo culado mira mira de mal que máquina fea esta boludo me rendí gente me rendí con esta máquina no puedo amigo no me quiere pagar amigo que quieres que haga ahora disculpame video para youtube pero no puedo amigo fuck fuck vos sos re lindo yo tengo pinta de que si bailo llueve eh no puedo ganar plata en esta máquina amigo es parece que es ilegal ganar plata en esta máquina te lo juro amigo no 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 puedo cada vez que entro me gana chameo no me sale ganar plata en esta máquina amigo que quieres que haga boludo ojalá que me tire el bono ahora boludo vamos a ver cuando sale boca mañana a la o mañana ganamos 2 a 1 gente por eso dale tira el bono dale tira el bono tira el bono tira el bono tira el bono 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 4 el mejor de todos dale ya te imaginas el mejor de todos amigo es re caro fuck cuando haces torneo como participo todos los domingos hago torneo hermano y solamente tenés que ver en stream papá nada más que eso mi rey hermano de mi alma te amo ah Rick ah ok 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 ah puede llegar hasta 1024 amigo amigo puede llegar hasta 1024 esto perro es una banda yo no sabía que era tanto amigo hasta 1024 puede llegar el multi amigo claro es que a mi nunca me combinó por eso nunca lo supe amigo bueno vamos eh con confianza muchacho porque si no hay confianza no hay confianza no hay confianza Facundo Asmus 2024 yo no hay confianza muchacho viejita a ver a ver a ver se está por venir la vieja más vieja del universo muchacho a ver a ver a ver van que en un segundo ah tengo que confiar hola me escucha hola hola me escucha vos si vos hola vieja suripanta hola vieja hija de mil puta eh conchudo conchudo hijo de una pero amigo te voy a matar ay como anda buena noche gente hermosa como anda que me ha transmitido o no te pinta no me pinta un choto amigo corta como anda que máquina esta ahora amigo estoy tratando de sacar el bono hace una hora amigo ah si uy 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 me está escuchando hola hola si 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 vos bien bien si te escucho te escucho pasa que me está dando mala compu amigo sabe está medio loquita y ayer se me acrere yo lo ve ese me anda no sé me anda medio raro la compu amigo ya era yo la vendé amigo ah si como andamos 50 pesos bueno dale bien por favor que me tiene tres más amigo ay boludo se está por quemar la placa disculpame hijo de puta que eso ahora no le falta un par de cariño boludo si no se amigo hola yagi esta dupla es mejor que caban y merentiel juntos corta así igual recién votó con yagi ahí junto no se despegan un segundo lo hago amigo nos voy a merenar con yagi boludo hola 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 te escucho si ahí está sorry se me apague se me prende el micrófono ura está con batería baja escúchame le compro un de 100 yagi vos apoyó o no hay una de 100 pasa que mirá yo te voy a decir la verdad con esta decime la verdad decime la pura verdad si te tira el retrigger es demasiado bueno y si no es muy complicado que te pague pero estoy para una de 50 para tantiarla ya le compro 15 de 50 pero bueno vamos ah si hija de puta jay ¿cuánto yo tenés un veterano de guerra como penal para river chay yo tengo 35 ahora pero ¿cómo puede ser que toda esa fila pague lo mismo que si fuese en 3 no pasa que acá necesitas que te suba el multi no más claro no importa si es que sea en un millón o sea acá no importa claro que te tire todo el tiempo J me entendés ahora ya que te estás tirando J que te tire solamente J a ver bueno broncho bien esto es bueno esto es bueno esto es bueno de vuelta ya bueno bien bien dale dale de vuelta por favor amigo que me tire un re-trigger amigo bueno que hermoso me están gustando la J J bueno bueno tirame a ver donde estamos eso me gusta eso tampoco bueno ahí ya pinchó ve si si ahí ya pinche ahí ya pinchó la hija de puta boludo mirá vos boludo es medio culadora porque necesitas realmente es que por eso el re-trigger es muy importante en esta es como una sola rush básicamente exactamente está en esa boludo esta paga 170 UCD a la mierda que viene del futuro vos ay mirá la cata yendo cilindro boludo mirá vos amigo estas combinadas son unas buenas boludo pero bueno no es que amigo pagó muy mal mirá vos no le puedo ganar a esta máquina amigo no le puedo ganar amigo es increíble pero no le puedo ganar boludo ahora el cajeto del dengue la ha hecho como 7 lins seguido hasta que el último lins ya más chombie la pago y la pago una fortuna ah si 7 lins la ha hecho la pago 4 mil dólares boludo 4 mil dólares es un re-trigger vos no sabes lo que es ya era un horror boludo ah un re-trigger la ha tirado y ya claro uno más por favor vamos por favor no se atrapunta bueno el día está lindo vamos comíame 10 no puede ser que nunca me pague esta máquina amigo impresionante ahora bueno 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 ay necesitamos bueno tenés lindo cuadro culiao bueno un cangrejo de eso bien no boludo ay mirá y otra vez no me pago amigo impresionante ahora no le pongo a la gente no puede no no es que si el re-trigger olvídate boludo oh hay una máquina como era que se llamaba escucha esta máquina está muy buena este ah diamante o hit diamante o hit y esa cuál es no está está divina tenés que buscarlo es buscarlo hoy me salvó la papa esta boludo esta me la he revivido hoy te pagó esta o no si si pagó lindo pagó lindo hay dos bonus el primero son dos dos scatter con un will ok le busco el chupetro vamos si vamos vamos que sale por favor con dos scatter con un will dos scatter con un will la otra no sé cuál pingo es ah tiene dos bonus ok si vamos chate eh vamos que se resuelta vale dale tiratelo tiratelo hija de puta tiratelo 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 dale vos como estás charlie como te trata el amor charlie para el orto ahora si no me hablo con nadie el amor a mi pero amigo el amor mira lo que me estás preguntando vieja capaz que me sorprendí con alguna respuesta no sé capaz de decir no hay una esposa muy lindo que esto que paga hura no no es que es buena máquina hura 100% sacada por mi no le sirve la cala a nadie del chat no increíble 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 amigo la encontré yo solo es muy buena no no está linda y el bono está picuso ay creo que tiene el bono ahora boludo dale tirame el bono ok 5 de vuelta bueno boludo está desacatada en tiro también paga boludo si no no es buena máquina buena mierda 20 lucas tirame por favor el bono bueno bien bien este bono que onda escucha para lo más arpao de todo ay creo que con un will te va más tirada máquina de la tía ahora máquina de la tía no es increíble amigo es un suceso ay el re-trigger son dos scatter con un will ok bueno 30 lucas boludo ay por favor tirate un re-trigger boludo ah mirá vos ah ahí está por 5 boludo qué onda nachito querido cómo andamos papi qué pasa nachito eh muy bien igual amigo no no hermoso hace 20 litros más y ya le sacamos ay tirame de vuelta por favor tiramelo uno más ¿sabes cuál le quiero buscar chupete yo amigo y que uno más hey y ese por qué por qué no más tiró ah porque creo que tiene que qué raro en la primera tiene que ser no no sé a mí me había salido así hoy pero me lo había combinado digamos si te lo combina creo que te lo da o sea como que te chupo como que te lo cuentas si te lo combina ¿me entiendes? como el will como un scatter claro ya está ya está aquí ya apagó ya apagó ya apagó sí sí no 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 quiere a menos que a menos que se tiene 3k no sí bueno bien 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 muy bien muy bien es de izquierda a derecha ok 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 dónde está dónde está dónde está la hija de puta esta 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 me gusta mucho amigo ah sí vos salga a mí no esta me gusta mucho cuando tira el bono amigo después te pago una banda amigo pero bueno no es de tirar tanto el bono como la otra big base mira mira cómo me ah mira vos amigo cómo se lo tiraba amigo me cerraba el orto iba a ser lo mejor del mundo chat qué onda el chat loco cómo andan cómo anda todo el chat igual me estoy chupeteando ok ahora por favor amigo con esta beta amigo es carísimo amigo dale tiralo por favor amigo vamos bajarle ahí ya lo asustaron recién ahora dice bueno listo bueno listo pum 3 bonos cómo estuvo tu día ahora bien amigo bastante tranquilo el día de hoy mío la verdad qué hija de puta boludo bueno hola kitox cómo andan rey facu le mando un saludo a mi mujer denis que nos comprometimos hace poco y también estás invitado a la boda saludo para denis y felicidad al boludo viva el amor viva el amor jugó corte jugó corte amigo recién me corto el pelo boludo pasa que hay un asedito hoy en la noche qué hacemos viajaba o no sí sí justo ahí me han preguntado y yo le he dicho sí pero con el enano me sale de entrenar y me busca corta corta muy bien boludo Paco nunca me lees hola hola yo y lim cómo no te leo mira hola 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 viven de joda ustedes culiao no y bueno amigo gente la única vez que salgo generalmente salgo ni los viernes me gusta salir culiao Paco ya probó la rocket real no hay una nueva de 100 boludo siempre uy me da ese 30 nunca boludo lindo bueno bueno hay una nueva que va a salir el 23 de septiembre amigo que sale la 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 tela 1000 amigo ay me encanta esta burata muy buena sabés cuál te encanta vos no ella no en esta máquina si en 1xb está hoy la jugué y pagó ok entonces hay para probar en 1xb también bueno bro una mierda esa máquina ahora dice Twitch el auto mira cómo te lleve el otro uy cuál querés el de 8 el de 8 el de 8 el otro me parece una poronga boludo tiene que tirar 7 y multiplicadores vamos mira 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 esto paga 30 lugar bien bueno y 2-7 es el re-trigger de 5 tiros y 2-7 ah linda ay conchuda pasaste la última bueno 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 67 lucas bien 1-1-1-1 bien 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 ¿no te haces calor chico? igual no pago una chota tenlo con un ojito ¿está bien? si ah ¿cómo? no no pago una chota dale aplica 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 me chota disculpa Facu ¿todo bien? eh disculpa por falta el otro stream estaba en el hospital no como como perdón porque estaba en el hospital culiao pero pará boludo porque pingo va el hospital este horario bra culiao todo el día para ir claro ¿qué hace? bueno ay como se tiró un multi ahí boludo vamos bien igual 100 lucas culiao bien si 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 linda linda igual amigo o sea me he dado cuenta que le quería hacer la engaña pichanga amigo imagínate que o sea no comino casi bueno no ¿quiere que ponga el otro bonum para que vea cual es? una verga no 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 es una verga culiao ahora es una best culiao una best carisima si si vamos acá vamos acá Facu ¿qué pasó con la trini? todo bien con la trini boludo me tiene que venir a visitar la trini Facu Pajero tengo que estar en el hospital por fractura de tiga y peronés te estoy jodiendo boludo espero que te recuperes hermano bueno culiao quebrate en otra hora tira River Playboy estamos playando culiao chilencita humor stream dale hola pipi y rey ¿cómo andamos? ay quírate eh combina muy lindo esto no o sea si te tiran los multi si si te tiran los multi pagas pero no vas a tirar ningún multi mirá vos boludo hola mili ¿cómo estamos? mirá que mal que está boludo ultio tiro aparte con la bet que es no te está pagando bien la otra de 100 lucas no no salud a la hermana de Shaggy para después no quiere que te playemos la concha de la lora claro hijo de puta ¿cómo te ve para mañana River Play? ¿se gana o no se gana? no mañana gana boca ahora yo te he dicho amigo che bueno escuchame sé qué pasa amigo yo te voy a mostrar ahora con esta bet el de 3 scatters sale 100 lucas o sea está bien lo que pagó al principio ah bueno yo pensaba que era más caro culiao a la mierda es caro el de 6 scatters que no lo tira nunca que sale 300 lucas amigo que quiero tratar de sacarle amigo 5400 para chabón no está mala por favor que me tire 3 de vuelta vamos ay bueno 3 seguido eh voy a ponerle 2 voy a ponerle 2 capaz que en una de esas no sé amigo es como un collect amigo a ver mirá mirá tiene collectia mirá y collectia gilada amigo 15 lucas 25 bueno lindo bueno claro te puede tirar más de un collect no claro te puede tirar más de un collect si dale doble collect no ay bien gaga bueno me pagó 100 lucas bien 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 boludo bien mal que mal no estuvo chat ojo eh ojo que está mal que me tiró 3 bonos seguido pago los 3 boludo si ojota uno más como me tiras 5 scatters amigo son como 30 bueno jurá vamos el común vamos el común ese se paga el común vamos que pasa si paga esta burlida no 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 a mi me gusta tu hermana a mi también la la fib no soy mucho de la vibra realmente o sea si tomo pero no yo tampoco no me gusta mucho bueno 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 tiradicas pero tirate multi monta el multi por dios por que me esquina tanto boludo tirad vos boludo bueno 30 luego que no esta mal bueno bueno que que es esto que es esto que es esto que es esto que uy ya ya agarraste por favor uya amigo 16 tiros dale tiene que pagar una fortuna esto amigo por dios dale tirame el multi estipuleado la ultima tirate un multi bien chupete por lo menos que pague uno boludo yagi por que hablas como paraguayo o que vamos que por paraguayo ahora hablo como pelotudo porque no es modulo bra pero no como paraguayo bra claro bra fuck yagi sale que que no no puede ser que trolea así boludo igual yagi tiene la cabeza de paraguayo es verdad si si todo repio a la alta casaca alta casaca pateo medio baqueteado igual me gustaría hacerle el número de vuelta atrás porque está muy bueno boludo si está buena está buena fachera che que mala amigo mira como troleado boludo esta no puede ser ah bueno 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 bien 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 y más o menos igual le tenías más esperanza boludo y el 100 lucas está bien creo yo culiado bueno escuchá cuatro bonos seguidas amigo está bien culiado bueno hermoso hermoso no buena mía ahora estamos 800 lucas de la nada no es de la nada no es de la nada y no y la máquina suelta en la teca ahora hola diegui querido como está mi ray bueno ah la has comprado si 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 60 lucas digo cajetudo boludo imagina en un solo tiro era una locura amigo vamos vamos chate chate vamos chate apoyo dale bueno 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 uvas o melocotones 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 bien 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 bueno 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 vamos bananas hay el que no aparece pasa que una vez me ha barriado y yo también he barriado y se enojo ese lo ha ido para siempre se había enojado porque yo le había hecho descargar supuestamente disco en el pedo bueno bueno ojo aca eh ay ta lindo banana no no se fue el pigo 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 ay cuánto esto 30 lucas más 60 lucitas hola paz diego cómo está hermano mío cómo vas a variar al señor facu no no le varió al señor amigo te habla no a la engilada ahora sino que el vaguito en el grupo yo le he dicho que el próximo tronero era por discord y al final como no lo había organizado le dije gente al final no lo voy a hacer por discord y me ha puesto pelotudo hijo de mil puta me ha hecho descargar a discord el pedo pendejo me ha re bardeado amigo y de hecho escuchame qué te pasa qué porque tenga 80 años me tiene que bardear boludo me re bardeo y no apareció nunca más eh y de ahí no apareció nunca más amigo pero bueno eh encantó de que aparezca cuando quiera boludo hola cristian querido cómo anda fenómeno me da gana boca gente ojalá que sea de su clásico y se estén haciendo re cagada colega favo qué pasó con el arquero de atletico tú como no contaste más eh nada vivía en el mismo departamento que me quería alquilar yo nada más o sea no el mismo venció al lado pero tampoco algo che ¿cuál pongo juega vieja? ¿sabes lo juego hoy amigo? bueno eh ojo eh mirá la vete eh ay si no no hermoso mirá la vete eh ojo y encima tu bono es caro culiao si aparte tiene un mínimo o sea que si no te tira nada te da tiro hasta que te pague el mínimo ¿entendés? si no de hecho me chupa la pija no quiero que me pague el mínimo que me pague la más win boludo claro una guante del último bono nunca te vi jugarla amigo siempre la juego ¿qué me estás diciendo? bueno me gusta vamos al medio bueno 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 uno en el medio y se pica todo pa'l carajo ya que eh si no uy por favor no 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 bueno doble de uy no amigo esta muy bien esto eh ay tenemos un triple en tercera amigo esto esta muy bien ya que eh eh bien bien necesitamos más amigo esto esta muy bien chate eh ay como no te sale el príncipe adelante ahora boludo claro amigo eso era una locura para una locura eso era una anda uy que lindo amigo por favor que me sale el príncipe bueno 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 no esta muy bien ya que esto paga una banda amigo ay por favor estoy en el medio 50 por favor el rey el rey el rey el rey el rey no bueno bueno le importa paga paga bueno lindo lindo noo y si esta nunca bueno bueno y tenemos un palo señoras y señores que fácil si llega el palo cuando estoy yo culiao como te gusta tener el palo ya y a vos no ah disfruto jajajajaja vertical hace vertical si el lujito si me gusta me gusta facu tuve un día de mierda asi que vine a cargar a rave pero que pasa soy un payaso pelotudo ah mentira hermano como andamos todo bien perro porque este un día de mierda que ha pasado la concha de la lor uy amigo 12 mil pesos y allí dejame ay por favor uy 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 por favor más 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 ay ya pago 120 nunca boludo ya pago 120 nunca que belleza esa combinación culiao culiao amigo esa combinación cuando está por 120 como ha hecho esa combinación cuando le compró un bulo un palo sin querer una me cago en el fin ay claro ponchuda hija de puta boludo yagi te doy a mi hermana por un lugar en el torneo ok buena combinación de vuelta es una moneda si 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 amigo ay como no te voy a ir un poquito más multi 200 lucas boludo bien 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 es que tenes 11 estás loco la diferencia entre 11 y 10 no me he dado cuenta que tenia 11 si si ya pago el doble vamos chat que todavía no queda la mitad del bono hola rodrigo que onda faco no saluda si no tengo tetan y culo pajero de mierda para chabón jajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajaja claro esperate culiao no me culpas ay oh rosen tercera rosen tercera por favor rosen tercera saco el choco hay una banda de plata una banda de plata amigo ay por favor 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 que vas a comer hoy no tengo ni idea amigo que culiao boludo como me he hecho en ese comentario bueno bombazo 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 ay verdero bueno bien amigo eh 280 que tal loco 11 mientras que no sean 10 tiros no increíble amigo increíble increíble por favor dale dale está bien no está pagando está devolviendo que estás hablando amigo me estás pagando ay amigo una azul en segunda y se da todo el choto eh una azul en segunda y se da todo el choto eh si amigo si 9000 pesos ya aquí amigo no es una banda rojo no amigo 230 lucas vamos 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 si ya tengo para hacer el torneo vamos guacho para los que no confiaban boluditos vamos 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 cuando le ponemos unos 60 lucas 60 lucas vamos ¿sabes que máquina me han pagado hoy? ¿cuál? pero ya la hice la teca para que te pague la file portal culiao oh amigo esa que te pague amigo tiene que pasar no sé amigo no no ve baja y te paga ahora si no en su puta madre te paga ¿sabes que se va? dale dale gole amigo acabo de matar una mosca increíble vamos chat por favor amigo te gusta el skate ¿qué cosa? ¿twitch? bueno bueno hay veces que los mejores fallan gente o sea hemos visto a Messi era penales yo puedo agarrar una cal boludo yo nunca puedo estar arriba de dos palos fuck güey amigo un trabajo difícil culiao güey dale vale pelotuda no me gusta mucho no limitarle bien bueno a mi no es que no me gusta no lo entiende como te en euro amigo me hace re quebrar claro culiao me da miedo de que ponés mal y que me te me de una garachada mamá boludo ¿qué onda mariquito querido bienvenido rey ¿cómo estamos papá? tirame un colete amigo por favor dale anda mezquina boludo ¿sabes con cuál se ha transformado esta? no bueno lindo ves que hija como quien como la magic pg no como la md de bank culiao la md de bank una quija de puta que cuando cuando lo migraba a esta era porque tiraba cosas ahora está re mezquina ahora si 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 hay vino la pala dorada ahí las conchas la pala dorada es una locura bueno ahí devolvió lo anterior ahí devolvió lo anterior bien y pagó y ya pagó 120 lucas esto más de 120 lucas 3 3 coles se tira 3 coles tiene tu multi por 5 en la pala boludo claro acá en el 55 no en el 117 así clats otra 117 borada ah acá hay 117 borada que boludo que onda pegar rock bueno ay por favor una palita más sin mucho pedir por favor amigo por favor echate hola elías querido igual ya salí a pala dorada acá me muero porque es complicado que te vuelva que vuelva a hacer tiros boludo bueno bien 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 boludo faco mañana te miro con tiempo me tengo que ir pero ya me dejé el twitch para verte todos los días amigo nos vemos gente gente mañana no prendo así que lo espero el domingo en el torneo directamente ok chau